¿Has gastado más de 50.000 euros en ropa? Si es ropa y zapas, de yo gastarme, no. ¿Pero de que tu colección supere ese valor? Sí, sí. En ropa, yo qué sé, 15-20 y en zapas, pues 50. ¿Has comprado alguna vez en Nude Project? Antes de la pop-up, iba a comprar una gorra y como iba a venir, digo, voy a ser un rato y se la voy a pedir. En el siguiente drop, de una de las colaciones de 2023 que veo por ahí que no voy a comentar, si salen, compro. ¿Tienes más dinero que seguidores en Instagram? No, por la gracia. Si sumo todo, sí. Todo lo del banco, lo que vale mi zapatilla y lo que va de mi ropa, casi. Pero no, que yo gasto mucho. ¿Tienes novia? A día de hoy no. ¿Has tenido una relación con alguna influencer? No, y me gustaría.